El término del dirigente nacional, el término social, es un evento que tenemos que respaldar. Nosotros respaldamos a nuestra secretaria, apoyamos al partido y promovemos la multitud. Senador, ¿en algún momento los veremos juntos en una reunión a usted y a Ignacio Mío? Siempre que nos convoque el partido. Y bueno, allá en el Senado nos vemos hace unos días, cuando hay sesión de la Comisión Permanente. Es martes, porque nos subimos el propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. ¿Y tu servidor? ¿Están las fotos? Se logró la candidatura, señor. Claro que sí, porque la encuesta que no va a ser cuchareada, la encuesta que va a ser cuchareada, va a permitir que se escuche correctamente a los ciudadanos, el sentimiento de las dos poblanos. Y en torno a esa encuesta, en torno a esa encuesta, pues nos vamos a unir todos. Bueno, se van a unir todos.